Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. Es nuestra segunda vez que venimos acá a Expo Agro con un stand. El año pasado nos habían puesto un poco lejos de ganadería. Este año dijimos vamos a la parte ganadera que está en nuestros clientes y nuestro negocio con Primia, nutrición animal. Así que muy contentos, muy expectantes. Ayer tuvimos un día muy movido, mucha gente. Este nuevo sistema que estamos presentando en esta nueva edición de la Expo es un sistema que lo que nos permite es estar en contacto constante con nuestros clientes, apoyándolos día a día durante su tiempo de trabajo. Nuestro sistema lo que nos ofrece es una alerta constante de lo que son alarmas generadas por las máquinas. Fue una temporada dura. Hoy todavía el productor que sembró tarde, justamente esperando que mejore el tiempo. Es como nunca, algunos de ustedes me preguntaron en su momento si lo vi diferente a otros años. Bueno, lo vi desesperado a veces por sembrar. Al productor le gusta sembrar, es lo que sabe hacer. Va creciendo. Lo que pasa es que el girasol, digamos, si vos tomás el oeste, siempre el oeste los rindes fueron 3.000, 3.500, 4.000. Lo que pasa es que vos estás tomando a nivel nacional el norte, todo el NEA, el oeste y el sur. Siempre los rendimientos máximos están en el oeste, después le sigue el sur y después el NOA. Y en el marco de la expo, siendo expo agro, desde que expo agro se fusiona con Nación y Clarín, pero ya, bueno, ni yo venía, que era la expo chacra, dinámica rural, había un montón de expos que yo ni tuve el gusto de conocer, pero históricamente la empresa estuvo participando de exposiciones a campo, por naturaleza ha sido algo que nos ha gustado siempre hacer. Este año es un año complejo, donde tuvimos una cosecha de trigo muy mala, un 40 y pico por ciento menos que el año pasado. Realmente, y bueno, toda la sequía hace que se haya reducido mucho la actividad y estamos preocupados, pero estamos acá acompañando todo el campo. Por suerte nos permitió hacer el remate, estamos con todas las cabezas anunciadas, así que esperemos que siga lloviendo en las zonas donde todavía no ha comenzado, espero que se comience a estabilizar el clima, creo que es el deseo de todos. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario, con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología, y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede, tranqueras adentro. AgroMPTV, en la región y el país,